Al empezar el corrido No sé si con alegría Se trata de un individuo Que nació en la serranía Como no bajaba el pueblo Ni los carros conocía Quiso conocer el mundo Y emprendió su retirada Practicando un tiro al blanco Su mano se acostumbraba Y utilizando el revólver Mataba por una paga Queriendo saber más cosas Quiso salir adelante Era tanta su ambición Que se volvió traficante Y cuando le echaban manos Se dudaba de la cárcel Iba montado en su cuaco Lo acompañaba a su perro Se empinaba la botella Y recordaba que en su encierro Informaron que en su casa Casi a diario había un entierro No más pensaba y pensaba No más pensaba y pensaba Y no se explicaba el asunto Otro trago se aventaba Y regresaba al mismo punto ¿Cómo es que había un entierro? ¿Cómo es que había tanto entierro? Si no había ningún difunto Apurando su caballo Con las escuelas de hierro Iba llegando al corral Estaba bajando el cerro No pudo reñar la vaca Porque se mamó el becerro Los señores de la banda Se arrancan con un bailable Cabazos y la Rosaura Deciden salir al baile La gente ya sospechaba Que iba a correr mucha sangre Debajo de un arbolito Ahí donde empieza el llano Se estaban dando un besito Cuando llegó Cayetano Soy más cabrón que bonito Con mi pistola en la mano Sonaron cuatro balazos Ya no soy yo la guazanga Murió Rosaura y Cabazos Y se acabó la pachaca Calopando en su caballo Macayetano Berlaca